Buenas, mi nombre es Carmen Elena Andrade, hablo de Pairita Cesar, Colombia. Voy a hacerles una presentación de nuestro producto Atomy, biodegradable en polvo ecológico. Tiene 2.0 gramos de producto, es amigable con toda la naturaleza. Este es un producto tradicional cualquiera. Aplico 2 cucharaditas del tradicional, luego coloco 1 cucharadita de jabón Atomy en este recipiente. Para hacer la demostración, mire cómo queda de clarito nuestro jabón Atomy. Este queda azul por el químico que tiene. También coloco, cojo 2 toallitas limpias, les aplico isodine que es difícil de sacar de la prenda. Aplico, lo coloco en el jabón tradicional, luego cojo el otro trapito, le echo producto isodine, lo aplico en nuestro producto Atomy, se le revuelve, 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 revuelve. Hago las veces de la lavadora, revuelvo, 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 revuelvo. Vamos a ver Nuestro producto Atomic Sacó totalmente Con poco jabón Es todo O sea no se gasta tanto dinero En comprar el producto Este en cambio se aplica Mucho producto y no suelta Miren Miren Luego se colocó acá Este producto Es tan amigable Con la naturaleza Que se le aplico a las plantas Mis plantitas Atomic Que no hace daño Este producto es recomendable Para todo uso Sobre todo le recomiendo A nuestras Familia Atomiana Que lo Que lo consuman Y a toda ama de casa Colombiana E internacional Para todo uso en el No hay No hay No hay Qué Gracias por ver el video.